Mucho trabajo, yo creo en las desveladas y pues el esfuerzo de estar todo el tiempo ahora sí que creando música para los fans, ya estamos preparando nueva producción y pues muy contento de entregarles este material también. Oye, ¿pienes delicado de salud esta noche, no? No, vengo bien, vengo bien, descansadito, la verdad, vengo de mi casa, en la ciudad de Los Ángeles, estuvimos trabajando en el estudio hace unas noches, pero muy contento. ¿Qué viene para el 2017, Gerardo? Como lo mencionaba, esperando este nuevo material, estamos trabajando en una nueva producción, pues viene repleto de canciones rancheras, canciones de banda, este, corridos, ¿qué más diré? Cumbias y hasta música de mariachi, así que muy contento. Oye, ¿tu público entregado siempre a ti apoyándote? Gracias a Dios, este, el público siempre está ahí a la vanguardia y aquí en Monterrey todo el tiempo he recibido mucho apoyo, como en algunas otras partes de la República Dominicana. Pero pongan allá de que se termine, porque tuviste esta situación que fue involuntaria y fuiste de alguna manera víctima de esta situación legal, queriendo ya que termine en ese sentido. Pues eso ya terminó, la verdad, este, yo ya tengo meses trabajando muy a gusto, incluso ya ni me acordaba de eso, ahora que tú me lo recordaste. He estado trabajando.